Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes 19 de mayo y sean bienvenidos a los informativos de Televisión Aranda. Comenzamos, lo hacemos con los titulares, un espacio patrocinado por Construcciones Domingón. Construcciones Domingón pone a su disposición su profesionalidad y amplia experiencia en la construcción de chalets, naves, reformas de interiores y fachadas, vallados, arreglo de tejados. También solucionamos las humedades por capilaridad en portales y bajos. Grandes especialistas en piedra proyectada natural. Para su próxima obra pida presupuesto sin compromiso a Construcciones Domingón. La trayectoria ser la quinta generación nos avala. Nos encontrará en calle Puente Villa 65 de Gumiel de Izal. Aranda Rural continúa con una cifra no tan buena en cuanto al número de PCRs positivas en los últimos siete días. Más del 60% de la plantilla de bomberos da positivo en COVID después de que ayer se realizaran las pruebas. El Ayuntamiento saca a licitación el kiosco del Barriles. ADN Blanquiazul contará en su candidatura con Daniel Llorente. Aranda Rural continúa con una cifra no tan buena en cuanto al número de PCRs positivas que han tenido lugar en los últimos siete días. En la última semana ha habido cinco positivos, lo que representa un 6,45% por cada 100.000 habitantes. Unas cifras que todavía no estarían dentro de lo permitido para pasar de fase, pero que mejoran cuando hablamos de Aranda Norte o Aranda Sur. El total de PCRs realizadas en Aranda Rural es de 277,55 positivos. En Aranda Norte se han realizado 461 pruebas de diagnóstico en total y 65 han sido positivas. Y en Aranda Sur ha habido 85 positivos totales de 457 pruebas realizadas. En cuanto al número de casos activos, Aranda Rural cuenta con 99, uno menos que ayer. Aranda Norte con 229 y Aranda Sur se mantiene en 286. En cuanto a la atención hospitalaria, los datos se mantienen. El número de personas ingresadas es 3 y no hay altas ni personas en espera de pruebas ni defunciones. Más del 60% de los bomberos ha pasado el COVID según las pruebas que se realizaban en la jornada de ayer. El cuerpo de bomberos de Aranda de Duero se quejaba a través de las redes sociales de ser junto con Bejar los únicos cuerpos de bomberos de la comunidad que no habían pasado las pruebas de detección del COVID. En la jornada de ayer se realizaban estas, en las que 19 de los 31 trabajadores han estado o están actualmente contagiados, aunque todos son asintomáticos. Nueve ya han superado el virus, ocho deberían encontrarse en la última fase y otros dos se encuentran en los comienzos del proceso, por lo que están en cuarentena. Y precisamente tras estas informaciones ha sido el Partido Socialista quien ha querido salir al paso. A través de una nota de prensa han criticado la gestión de la pandemia por parte del equipo de gobierno. Desde el Grupo Municipal Socialista creen que se deben asumir responsabilidades poniendo la atención sobre la alcaldesa. En el escrito han señalado también el cierre del hospital de campaña asegurando que no se guardaron las distancias si se pudo poner en peligro a los asistentes. De la misma manera, desde el Grupo Municipal Socialista exigen al equipo de gobierno que convoque urgentemente una comisión de seguridad ciudadana presidida por la propia alcaldesa donde se dé a los grupos políticos y a la ciudadanía una explicación. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora del kiosco del Barriles. El Ayuntamiento ha sacado ya este establecimiento a licitación. Una licitación para su apertura hasta finales del año 2022 por un precio mínimo de 285 euros mensuales donde se tendrá en cuenta tanto la oferta económica como las inversiones que se realicen. Según el boletín oficial de la provincia, el periodo de vigencia de este contrato sería hasta diciembre de este año 2022 y el adjudicatario tendría que cumplir al menos unos horarios de apertura. Estos serían de abril a septiembre, incluidos de lunes a jueves, así como los domingos de 12 de la mañana a 11 de la noche y los viernes y sábados de 12 del mediodía a 12 de la noche. Abriendo en este periodo todos los días de la semana. Más horarios serían de octubre a marzo, pudiendo cerrar algún día por descanso semanal. Entre los meses de noviembre y febrero también se podrá cerrar un mes por vacaciones. Un momento ahora de saber qué nos trae nuestra noticia de Diputación. Y en este caso tenemos que recordar que este fin de semana se aprobaba que las zonas básicas de salud de Roa y de Huerta de Rey pasen a fase 1. El resto de zonas en las que estaría Aranda y Comarca están en una fase 0 pero con medidas de alivio. En el caso de las zonas de salud de Roa y Huerta, en fase 1 desde el día de hoy sí que se podrá tener contacto social en grupos reducidos para personas no vulnerables ni con patologías y los bares podrán abrir las terrazas limitándose al 30% del aforo. Quienes se queden en la fase 0 cuentan con una serie de medidas de alivio, como la apertura de comercio sin cita previa de menos de 400 metros cuadrados, respetando el 30% del aforo, al igual que los lugares de culto. Podrán celebrarse velatorios con un máximo de 10 personas, pero no podrán abrir terrazas de bares ni se permitirán reuniones en domicilios. Y todo esto podrá cambiar el próximo lunes y es que Mañueco ya ha avisado que va a pedir que toda la comunidad autónoma pase a fase 1 en la semana que viene. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras participar en la décima reunión de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, ha anunciado que la Junta pedirá el paso a la fase 1 para todo el territorio de la comunidad la próxima semana si se sigue cumpliendo la actual evolución epidemiológica. Por ello, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva de toda la sociedad con el objetivo de mantener y garantizar la distancia de seguridad. Ahora es el momento de progresar, de pasar a la fase 1, ha señalado. Momento ahora de saber qué es lo que vamos a poder ver esta noche. Vamos con un avance. Esta noche tienen una cita con nuestro Plaza Mayor a partir de las 10. En esta ocasión reviviremos el cierre de ventanas de la Arandina y Noa Gelado. Además, estaremos en el primer día de fase 1 de ROA y reviviremos la noche de ronda con motivo del Día de los Museos. Ahora hacemos una pausa para la publicidad, pero a la vuelta podrán ver la buena noticia del día, la información deportiva y el tiempo. Volvemos enseguida. No se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias!